¡Hola! ¿Cómo están? Hoy me veo muy pequeñita, me voy a agrandar antes de comenzar la clase, a ver si puedo... ¡Eso! ¡Ay sí! ¿Cómo están? Les pido que me vayan saludando por el chat para verificar que están ahí escuchando y viendo esta clase. Hoy día tenemos una nueva clase de función exponencial y logarítmica. Vimos en las clases anteriores la función cuadrática, ahora vamos a ver dos funciones nuevas que se llaman exponencial y logarítmica. ¿Han escuchado hablar de exponentes, de un crecimiento exponencial o de logaritmo? Bien, ahora vamos a ver un poco más de qué se trata. ¡Hola Luna! ¡Oh! Hay una Luna también acá. Bien, gracias por saludar Luna. Espero que estés muy muy bien. Yo soy la profe Ali Cárdenas y comenzamos entonces esta clase. Como siempre partimos recordando por qué estamos acá. Y estamos acá porque queremos aprobar el cuarto medio, ¿cierto? Esa es nuestra meta final y nuestro objetivo. Y estamos, si se fijan, en una de nuestras últimas clases. Nos vamos acercando cada vez más a esta meta. Así que sigamos avanzando para poder alcanzar nuestro objetivo final. Y hoy día tenemos de compañía a un personaje de la serie del príncipe del rap. No sé si lo ubican. A mí me encantaba cuando era pequeña. Así que nos va a acompañar hoy día y nos va a decir cuáles son las respuestas correctas. Sigamos entonces. Tenemos hoy día varios objetivos. Bien, esperamos ir avanzando rápido por cada uno de ellos para poder abordarlos todos. El primer objetivo va a ser conocer las funciones exponenciales. Vamos a evaluar valores en funciones exponenciales. Sí, recordemos que anteriormente evaluamos funciones cuadráticas. Ahora vamos a evaluar las funciones exponenciales. Y por último, en la función exponencial vamos a reconocer la gráfica de funciones exponenciales. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con las funciones logarítmicas. Vamos a conocer las funciones logarítmicas. Vamos a evaluar valores en funciones logarítmicas y vamos a reconocer la gráfica de una función logarítmica. Bien, comencemos entonces. Comencemos. Función exponencial. Una función exponencial es una función que tiene la siguiente forma. Bien, ¿qué puede ser? Me voy a mover un poquito. A ver. Me pasé. Que puede ser. Que puede ser. Que puede ser. Que puede. Ahí sí. Que puede ser cualquiera de estas dos. ¿Sí? La primera es f de x. Recuerden que una función se expresa de esa manera. f de x. Igual a a. Que a es un número. Como dice aquí. Bueno, me voy a mover para que lo puedan ver. A puede ser cualquier número positivo. ¿Sí? A siempre va a ser positivo excepto el 0 y el 1. Bien. A entonces este número. Este valor. Este de acá puede ser cualquier número positivo menos el 0 y el 1. Elevado a x. Bien. Las funciones exponenciales entonces son aquellas que se expresan como potencias. Exponenciales son potencias. Donde el exponente de la potencia es la variable x. Y f de x es la variable y. Bien. Y otra forma de expresar una función exponencial es y igual a elevado a x. Bien. O f de x igual a elevado a x. Estas dos expresiones son dos formas distintas y muy similares de expresar una función exponencial. Y entonces el valor de a sería la base de este exponente. Perdón. De esta potencia. Y a puede ser cualquier número positivo menos el 0 y el 1. Ejemplos de funciones exponenciales. Primero tenemos y es igual a 3 elevado a x. Ahí esa función es exponencial. Tenemos un primer ejemplo. Segundo ejemplo. f de x es igual a 2x más 1. Bien. Aquí tenemos una potencia. ¿Cierto? Que es como a elevado a x. En este caso el a sería 3 y el x del exponente x. Bien. En este caso f de x igual 2x. Perdón. 2 elevado a x más 1. El 2 sería la x y el x. Pero además se le suma un valor. Bien. Entonces si tengo un número elevado a x más otro valor. Esto igual es una función exponencial. Y en tercer ejemplo dice f de x igual 1 medio elevado a x. Bien. Porque el a como dice acá puede ser cualquier número positivo incluido los menores que 1 y mayores que 0 menos el 0 y el 1. Por lo tanto fracciones y números con decimales también pueden ser también pueden tomar el valor de a. ¿Sí? Entonces acá a es 1 entero que es 2. Aquí a es 3 que es otro entero. Pero también a puede ser una fracción como en ese caso. Bien. Como en el tercer caso. Un medio elevado a x. Continuemos entonces. Y hemos alcanzado muy bien nuestro primer objetivo que es conocer funciones exponenciales. Bien. Me encanta cómo baila el personaje. Bien. Es muy suelto. Muy flexible. Bien. Segundo es el segundo objetivo. Perdón. Segundo objetivo Luna. Que veo que tú estás ahí atenta. No sé si habrá algún otro estudiante por ahí. Vamos a seguir con nuestro segundo objetivo que es evaluar valores en funciones exponenciales. Bien. Y les recuerdo que evaluar es reemplazar la letra x. ¿Sí? De la función por un número. Eso vamos a hacer ahora con las funciones exponenciales. Entonces vamos a evaluar la función f de x igual 3 elevado a x. Que era uno de los ejemplos que vimos recién. Vamos a evaluar esa función para estos valores de x. Bien. Primero vamos a reemplazar la x de la función por el 0. Luego por el 1. Luego por el 2. Y luego por el 3. Veamos cómo se hizo aquí. Atenta Luna. Voy a mover. Ahí sí. Entonces. Primero vamos a evaluar. Vamos a reemplazar esta x por el 0. Bien. Eso es igual a f de 0. Ya que la x ahora vale 0. f de 0 va a ser igual a 3 elevado a 0. Porque lo que estoy haciendo. Estoy evaluando la función en 0. Eso quiere decir que en vez de la x voy a escribir el número que está acá. Que en este caso es 0. Y como deben saber. Y si no saben van a saber ahora. Cualquier número elevado a 0. Cualquier número elevado a 0. Siempre va a ser 1. Bien. 3 elevado a 0. 1. 5 elevado a 0. 1. 1000 elevado a 0. 1. Un tercio elevado a 0. 1. Bien. Cualquier número elevado a 0. Siempre va a ser 1. Por lo tanto. Al evaluar la función f de x igual 3x en 0. El valor que se obtiene es 1. Cuando x vale 0. f de x. Si. Esto. Esto. Cuando x vale 0. Esto vale 1. Segundo ejemplo. Vamos a evaluar ahora esta función para x igual 1. Bien. Y se expresa de este modo. f de cuando x vale 1. Entonces en vez de la x aquí voy a escribir 1. Por lo tanto. Al evaluar esta función en x igual 1. Me va a quedar 3 elevado a 1. Y 3 elevado a 1 es 3. Si. Cualquier número elevado a 1 es el mismo número. 2 elevado a 1. 2. 4.000 elevado a 1. 4.000. Un quinto elevado a 1. Un quinto. Bien. Y 3 elevado a 1. 3. Por lo tanto. Cuando x es igual a 1. f de x. Vale. 3. Ahora vamos a evaluar esta función para x igual 2. Bien. En vez de la x escribo el 2. Como aparece acá. Me queda 3. En vez de 3 elevado a x. Me queda 3 elevado a 2. Y 3 elevado a 2. Para que recuerden las potencias. Es lo mismo que 3 por 3. Bien. Ya que el exponente siempre me indica cuántas veces voy a multiplicar la base que es ese número. Bien. Entonces. 3 elevado a 2. No es 3 por 2. Ya. No es 3 por 2. Sino que es 3 por 3. Multiplico dos veces el 3. Y 3 elevado a 2 es igual a 3 por 3. Y 3 por 3. Si recordamos las tablas. Es 9. ¿Sí? Por lo tanto. Cuando x vale 2. Esta expresión vale 9. 9. Y por último. Vamos a evaluar. Para que quede muy claro. La función para x igual 3. Bien. Entonces. ¿Qué debo hacer? Reemplazo la x por el 3. Me queda 3 elevado a 3. Y 3 elevado a 3 es 3 por 3. Por 3. Bien. No es 3 por 3. Sino que tengo que multiplicar el 3. 3 veces. 3 por 3 es 9. 9 por 3. ¿Cuánto es? Me corro 27. Entonces. Cuando x vale 3. F de x. O esta expresión. Que son iguales. ¿Cierto? Vale 27. Bien. Y aquí hemos evaluado nuestra función. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Bien. Porque ahora tenemos una función que es diferente. Ya dice que la función exponencial que vamos a evaluar ahora es f de x es igual a 2x menos 1. ¿Sí? Me voy a poner aquí nuevamente. 2x menos 1. Vamos a evaluar ahora esta función para estos valores de x. Bien. Cuando x vale 0, 1, 2 y 3. Entonces. ¿Qué debo hacer? Simplemente. Cuando evaluamos una función. Debo reemplazar el valor de x por el número que se le asigna a x. En este caso. De acá en el primero. ¿Sí? x vale 0. Por lo tanto. ¿Qué hago? Reemplazo la x por el 0. Me queda 2 es igual a 0 menos 1. 0 menos 1 es menos 1. ¿Sí? Si a 0 le quito 1. Me queda menos 1. Y una de las propiedades de las potencias que yo se las puse acá. Pero si no lo recuerdan. Las pueden escribir en sus apuntes. 2 elevado a menos 1. Es igual a 1 medio. O como dice aquí. Esta. Esta. Es propiedad de las potencias. Que se llama potencia de exponente negativo. Así que si no se recuerdan. La pueden después buscar en sus casas. A elevado a menos x. Es igual a 1. Partido en a elevado a x. Bien. Entonces. Si tengo una potencia con un exponente negativo. La puedo escribir como una fracción. Que va a ser siempre 1. Partido en la misma potencia. Pero con exponente positivo. Bien. Entonces. En este caso. También sería así. Tengo 2 elevado a menos 1. Escribo la fracción. 1 partido en la misma potencia. Pero con exponente positivo. Pero como sabemos que cuando acá. No hay exponente. Hay un 1 oculto. Veamos entonces ahora. Con x igual a 1. Bien. Reemplazo. En la función de acá. El x por el 1. Me queda 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Y como vimos anteriormente. Cualquier número elevado a 0 es 1. Por lo tanto. Cuando x vale 0. F de x. Vale 1. Ahora reemplazamos el 2. ¿Cierto? Y me va a quedar. 2 es igual a 2 menos 1. ¿Sí? 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Y 2 elevado a 1 es 2. Y por último. Cuando x vale 3. Reemplazo esta x por el 3. 3 menos 1 es 2. Me queda 2 elevado a 2. Y 2 elevado a 2 es 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. ¿Bien? Muy, muy bien. Entonces, ahora les tengo un ejercicio. O le tengo a Luna. Porque parece que solamente Luna está por ahí. Un ejercicio. ¿Qué dice? Les voy a pedir que evalúen la función f de x igual 2x para x igual 5. ¿Bien? Al reemplazar o al evaluar la x por el 5. Dice Fernanda, si puedo repetir. Chuta. Ya. Vamos a volver entonces al ejemplo. Al primer ejemplo. Bien. Rápidamente antes del ejercicio. Que este es el más simple. Fernanda. Ahora que creo que te vienes integrando recién. Lo que estamos haciendo es evaluar funciones exponenciales. Y para evaluar funciones exponenciales lo que debemos hacer es simplemente reemplazar la x por el número por el que queremos evaluar. Por ejemplo, si me dicen que x vale 0, en vez de x voy a escribir 0. Si me dicen que x vale 1, en vez de la x voy a escribir el 1. Si me dicen que x vale 2, en vez de la x voy a escribir el 2. Y luego calculo el valor de la función para estos números. 3 elevado a 0, 1. Por lo tanto, cuando x vale 0, cuando x vale 0, esta expresión vale 1. Cuando x vale 1, esta expresión vale 3. Cuando x vale 2, esta expresión vale 9. Porque 3 elevado a 2 es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. ¿Bien? Sabiendo eso, porque veo que Luna ya respondió, vamos a revisar entonces o a realizar este ejercicio. ¿Bien? Fernanda, si te perdiste en la explicación, atenta a la revisión de este ejercicio para que lo puedas comprender mejor. Entonces, dice Luna que es la C. Vamos a revisar Luna. Y, muy bien, Luna, y va igual que el personaje. Y, efectivamente, no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje. Si alguna de ustedes sabe el nombre, me lo dice para dejar de decirle personaje. Es el hermano de Will, del príncipe del rap. Ya. Bueno, efectivamente, Luna es la C. ¿Vale? Es 32. Muy bien, Luna. ¿Por qué es 32? Atenta, Fernanda. Porque, para evaluar una función, lo que debemos hacer es reemplazar la x por el número que me dice el ejercicio. ¿Y qué número me dice acá? Dice que x vale 5. Por lo tanto, en vez de la x, en vez de esa x, voy a escribir 5. ¿Sí? Y 2 elevado a 5 es lo mismo que 2 por 2, por 2, por 2, por 2, 5 veces. ¿Sí? Y eso lo multiplico. Multiplico. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, muy bien, Luna, 32. Por lo tanto, efectivamente, cuando x vale 5, f de x igual 2x, vale 32. Muy bien, Luna. Muy, muy bien. Seguimos, entonces. Segundo ejercicio. Atenta, Luna y Fernanda, para ver si ahora lo puedes realizar. Tenemos la función f de x igual 3x, perdón, 3 elevado a x más 1. Bien, ahora el exponente es x más 1. 3 elevado a x más 1. Y me dicen que x es igual a 3. Bien, entonces, ¿cuál de estos cuatro números se obtiene al reemplazar x igual 3 en la función f de x igual 3 elevado a x más 1? ¿Cuál de estos cuatro valores se obtiene al reemplazar x igual 3 en la función f de x igual 3 elevado a x más 1? Bueno, dice Fernanda que es la c. Veamos, Luna, ¿qué dices tú antes de revisar? Veamos, Luna, ¿qué dices tú antes de revisar? Veo que Fernanda ya respondió. Veamos si Luna tiene alguna respuesta. Y si no, revisamos solamente con la respuesta de Fernanda. Puras mujeres en esta clase. Muy bien, las mujeres matemáticas, ¿cierto? Dice Luna que es la D. Bien, revisamos entonces para ver quién está en lo correcto. Y efectivamente es la D. Bien, atenta Fernanda para que veas cuál fue tu error. Entonces, revisamos en vez de la x, ¿cierto? Ups, en vez de la x, en vez de esa x vamos a colocar el 3. Vamos a evaluarlo, ¿bien? Entonces me queda 3 elevado a, en vez de x pongo 3, 3 más 1. Y 3 más 1 es 4. Me queda 3 elevado a 4. Bien, ¿por qué? Y lo que tú hiciste, Fernanda, fue efectivamente poner solo el 3, ¿sí? Pero la función dice x más 1. Por lo tanto, lo que yo debía hacer era sumar 3 más 1. Bien, y 3 más 1, como bien lo hizo Luna, es 4. Y me queda entonces 3 elevado a 4 y 3 elevado a 4. Oh, hola Jimena. Dice Jimena que creo que también dice que también es la D. Porque puso un comentario un poco extraño, pero voy a asumir que también contestaste la D. Y 3 elevado a 4 es 3 por 3, por 3, por 3, 4 veces, ¿sí? Y eso me da 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Muy bien, Luna. Y muy bien, Jimena, sí, también quisiste decir que por respuesta era la D. Bien, entonces, Fernanda, ¿cuál fue tu error? Fue que aquí el exponente era x más 1. Por lo tanto, lo que debía hacer era a la x, que es el 3, sumarle 1. Bien, 3 más 1, 4. Y hay que calcular cuánto es 3 elevado a 4. Continuamos entonces y hemos logrado nuestro segundo objetivo, que fue evaluar funciones exponenciales. Sigamos con el tercero, que es reconocer la gráfica de una función exponencial. Entonces, una función exponencial, al graficarla, se obtiene esta forma, ¿sí? Que es como una curva que va subiendo, así, yum, ¿bien? Obtiene una forma que es así. ¿Se acuerdan que la función cuadrática era una parábola? Ya, acá las funciones exponenciales no son parábolas, sino que son unas curvas, ¿bien? Que pueden ser crecientes, como aparece acá, o, ups, 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 a ver, o decreciente, ¿bien? Creciente hacia arriba o decreciente hacia abajo, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha esta función va subiendo, por tanto, es creciente, y aquí, de izquierda a derecha, esta función va bajando, por tanto, va a ser decreciente, ¿sí? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo una función exponencial va a tener una gráfica creciente? Y eso va a depender del valor de a, ¿bien? Dependiendo del valor que tenga a, que es la base de las funciones exponenciales, nuestras gráficas van a ser crecientes o decrecientes. Entonces, si a es mayor que 1, ¿cierto? Recuerden que a puede ser cualquier número positivo, menos el 1, no puede ser 1, y no puede ser 0, pero sí puede ser mayor que 1, puede ser 2, 3, 4, 1000, 8000, cualquier número mayor que 0. Y cuando el a, que es la base, ¿cierto? De esta potencia, es mayor que 1, la gráfica de esa función va a ser creciente. Y cuando el a, ¿sí? Que es la base de la función exponencial, está entre 0 y 1, es decir, es una fracción o un número decimal, cuando a vale 1 medio, cuando a vale 3 cuartos, cuando a vale 1,5, cuando a vale 0,48, cuando a vale 1 séptimo, etc. Cuando a tiene un valor entre 0 y 1, sin ser el 0 y sin ser el 1, la función exponencial va a tener una gráfica decreciente. ¿Ven? Entonces, las funciones exponenciales tienen gráficas que son como curvas, ¿sí? Como unas curvas que van, unas van subiendo de izquierda a derecha y otras van bajando de izquierda a derecha. Las que van subiendo son crecientes y se obtienen cuando a es mayor que 1, y las que van bajando son decrecientes y se obtienen cuando a tiene un valor entre 0 y 1, que por lo general es una fracción. Entonces, 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 ups, a ver, me quiero mover un poquito del medio, ahí sí. Continuemos. Entonces, ya vimos que las funciones exponenciales tienen esta forma y hay crecientes y hay decrecientes. Pero para poder reconocerlas, tenemos que fijarnos en dos cosas o hacer dos cosas. Primero, tenemos que fijarnos si la función es creciente o decreciente para poder ver a cuál gráfica corresponde cada función. Y además, hay que evaluar la función en diferentes valores para ver a cuál de los gráficos corresponde. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo para que esto de acá quede más claro. Ejemplo. Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes gráficas, tenemos tres gráficas, la gráfica A, B y C, cuál de las siguientes gráficas representa la función y es igual a 4x? Sí, recordemos que una función se puede expresar como f de x igual algo o y igual algo. En este caso, nuestra función es y igual 4 elevado a x. Bien, y me preguntan, ¿cuál de estos tres gráficos representa esa función? Entonces, lo que decía la diapositiva anterior era que primero teníamos que identificar si la gráfica de esta función va a ser creciente o decreciente. Bien, creciente o decreciente. Y eso dependía del valor de A, que en este caso A vale 4. Si A es mayor que 1, la función va a ser creciente. Y si A va a estar entre 0 y 1, va a ser decreciente. En este caso, A vale 4 y 4 es mayor que 1. Bien. Hola, Joana, veo que respondiste y Luna también. Perfecto. Entonces, vemos por el valor de A, que es 4, que nuestra función es creciente. ¿Cierto? Creciente. Por lo tanto, muy bien, Joana. Y Luna, efectivamente, la alternativa A y C quedaría descartada. ¿Cierto? Porque la alternativa A y la C muestran gráficas decrecientes y nuestra función es creciente. Por lo tanto, efectivamente, sería la B. Bien. Pero, para estar realmente seguras, porque son puras mujeres, muy seguras, además de identificar si es creciente o decreciente, tenemos que ver si al evaluar esta función, si al evaluar esta función para diferentes valores de X, coinciden con diferentes puntos de esta gráfica. Vamos a ver, entonces, cómo se hace eso. Entonces, vamos a evaluar nuestra función, si Y es igual a 4 elevado a X, para X igual a 0, voy a mover un poquito, para X igual a aquí, me gusta que al medio, para X igual a 0 y para X igual a 1. ¿Sí? Recordando que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, cuando X vale 0, es decir, cuando estamos acá, Y tiene que valer más o menos 1, ¿cierto? Porque la gráfica pasa, que es esta de acá, la roja, pasa por Y1. ¿Sí? Porque pasa justo por, si fijan, acá está el 0, 0, 1, 2, 3, 4, y aquí lo mismo, en el eje X, 0, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, cuando X vale 0, Y tendría que valer más o menos 1. Entonces, reemplazo X igual 0 en nuestra función. Y me queda Y es igual a 4X, que es lo mismo que Y es igual a 4 elevado a 0. Y 4 elevado a 0 es 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando X vale 0, Y vale 1. Por lo tanto, efectivamente, parecerá ser que esa función sí corresponde a la de la letra, a la alternativa B. Bien, ups. Veamos ahora para el valor X igual 1. Cuando X vale 1, nuestra función la vamos a evaluar en 4 elevado a 1, y 4 elevado a 1 es 4. Por lo tanto, cuando aquí estemos en el X1, que es este, Y debería ser 4, ¿cierto? Veamos. 1, 2, 3, 4. Efectivamente. Entonces, esta gráfica sí corresponde a la función Y es igual a 4X, porque al reemplazar los valores de X, obtenemos los valores de Y que están en esta misma gráfica. ¿Bien? Y efectivamente, como bien dijo Luna, Joana y Jimena, es la alternativa B. Ejercicio. Bien, ahora les voy a pedir a ustedes que resuelvan este ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa la función Y es igual a 2X? Bien, tenemos también 3 gráficas. La A, la B y la C. ¿Cuál de estas 3 representa la función Y Y es igual a 2 elevado a X? Bien, recuerden que primero tenemos que ver si la función del ejercicio es creciente y decreciente y ahí descartar alternativas o una alternativa. Y luego, tenemos que evaluar X para los diferentes, para evaluar, perdón, la función para diferentes valores de X que puede ser 0, puede ser 1, sí, aquí puede ser 0 y 1 también. Por lo general, esos son los valores que se reemplazan y vamos a ver la correcta. Dice Luna que es la C. ¡Uy, qué rápidas! Y dice Joana también que es la C. Revisamos entonces, ¿les parece? Y efectivamente, muy bien Luna, muy bien Joana, es la C. Súper bien, muy veloce, me encanta. Entonces, ¿por qué es la C? Para Jimena que no sé si lo pudo realizar y Fernanda, ¿por qué es la C? Sí, también dice Jimena que es la C. Muy bien, ¿por qué es la C entonces? Efectivamente, nuestra función, ¿cierto? Y es igual a 2X, como 2 es mayor que 1, sabemos que es creciente, y la alternativa A mostraba una función decreciente, por lo tanto, ya sabemos que la A no vale. Bien, luego reemplazamos valores de X igual a 0 y X igual a 1 en nuestra función del ejercicio, cuando X vale 0, Y vale, según esta tablita, vale 1. Cuando X, vamos a moverme un poquito, ups, cuando X vale 0, Y vale 1. Y está efectivamente ese punto en la función. Por lo tanto, vamos bien. Ahora vamos a reemplazar un segundo punto. Cuando X vale 1, Y vale 2. Veamos si coincide con la gráfica. Cuando X vale 1, Y vale 1, 2. 2. Y también coincide. Por lo tanto, efectivamente, los dos puntos que yo evalué coinciden con mi gráfica y por lo tanto, efectivamente, muy bien Luna, muy bien Johanna, muy bien Jimena, la alternativa C representa la gráfica de la función que aparece en el ejercicio. Continuemos. Y hemos alcanzado nuestro tercer objetivo y vamos ahora a hacer exactamente lo mismo, pero con una nueva función que es la función logarítmica. Comencemos. Y nuevamente el personaje. Muy bien, ya llevamos 3. 3 dancing, 3 bailarines. Bien. Función logarítmica, entonces. Me voy a mover para que no les tape las fórmulas. Función logarítmica. Tiene la siguiente forma. Y es igual a log, ya, así se representa la función del logaritmo. Ya vamos a ver cómo se resuelve un logaritmo. Y es igual a log en base a, ya este número de acá chiquitito se le llama base. Y es igual a log base a de x. Bien. Esto se le llama argumento. Entonces, y es igual al logaritmo de a de x. Bien. O logaritmo, mejor dicho, en base a de x. Y es igual, así se lee, y igual logaritmo en base a de x. Bien. Logaritmo en base a de x. Y entonces, entonces, es importante saber, ya que entendimos las funciones exponenciales, que la función logarítmica y la exponencial están muy, muy relacionadas. Ya que el logaritmo o la función logarítmica es la función inversa a la exponencial. Ya, son muy similares, pero son, una es la inversa de la otra. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Se refiere a lo siguiente. Chuchuchun, ya. Si tengo y es igual al logaritmo en base a de x, esto es lo mismo o se corresponde que decir, que decir, y esto es lo que vamos a usar, ¿sí? Para resolver o para calcular el valor de funciones logarítmicas, que a elevado a y es igual a x. Es decir, si yo quiero calcular el valor de una función logarítmica de esto que parece chino, voy a tener que recurrir a una función exponencial, ¿sí? Si yo quiero saber el valor de logaritmo en base a de x, lo que debo hacer es elevar la a a este valor a elevado a x va a ser, perdón, a elevado a y va a ser igual a x, ¿bien? Y así se calculan los logaritmos. La base elevado a la y o al f de x que hay acá, porque este puede ser y o f de x, entonces, este número elevado a este me va a dar la x o el argumento. Entonces, que es lo mismo que a a elevado a y y va a ser igual a x. x. Vamos a ver ejemplos ahora, ¿ya? Con números para que esto quede más claro. Entonces, ejemplos, tenemos tres ejemplos. El primer ejemplo dice, y es igual al logaritmo logaritmo en base 2 de x. ¿Bien? y es igual al logaritmo en base 2 de x. Y esto, traspasado a la función exponencial, es lo mismo que decir 2 elevado a y elevado a y y es igual a x. ¿Bien? Esto es lo mismo. Estas dos expresiones son iguales. 2 elevado a y y, 2 elevado a y me va a dar x. x. Segundo ejemplo. Estamos viendo la relación entre la función logaritmica y exponencial. y es igual al logaritmo en base 3 de x. Y esto es lo mismo que decir 3 3 elevado a x x es igual perdón, de nuevo, 3 3 elevado a y estoy confundiendo las letras es igual elevado a y es igual es igual a x. ¿Bien? Y un último ejemplo para que quede más claro aún, si tengo y es igual al logaritmo y no me sale la base de x si no me sale la base ustedes tienen que saber que la base que no aparece en los logaritmos es un 10. ¿Bien? En matemática pasa mucho que a veces hay números que están implícitos que están ocultos. ¿Se acuerdan que por ejemplo si yo tengo x y no tengo un número adelante de la x ahí hay un 1 oculto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que uno tiene que saber eso o si por ejemplo yo tengo 3 eso es lo mismo que 3 elevado a 1 pero el 1 está oculto. ¿Bien? En los logaritmos también hay números ocultos. Entonces si el logaritmo no tiene base porque si fijan acá la base es 2 aquí la base es 3 pero aquí no aparece el número chiquitito y si no aparece ustedes tienen que saber que ese número es 10. ¿Bien? Entonces la base de este logaritmo tenemos que saber que si no aparece es 10. Entonces y es igual al logaritmo en base 10 de x que es lo mismo que está aquí. Ahora ustedes si prefieren le pueden agregar el 10 no hay problema pero estas expresiones son iguales. Entonces logaritmo en base 10 de x es igual a es igual a 10 elevado a y ¿Sí? Igual a x ¿Bien? Y así con esta expresión vamos a calcular el valor de los diferentes logaritmos. Entonces entonces hemos alcanzado nuestro cuarto objetivo que es conocer las funciones logarítmicas. ¿Sí? Ya vimos la forma que tenían y más o menos cómo se calculaba. Ahora vamos a evaluar las funciones logarítmicas. Es decir ahora sí vamos a calcular con números los valores de las diferentes o los diferentes logaritmos. Primer ejemplo tenemos la función y es igual al logaritmo en base 2 de x ¿Sí? Logaritmo en base 2 de x y vamos a evaluarla para estos valores de x x igual 1 x igual 2 y x igual 4 Reemplazamos entonces en nuestra función nuestra función donde dice y es evaluado en 1 ¿Cierto? En vez de x vamos a poner 1 Entonces me queda logaritmo en base 2 de 1 porque en vez de x pongo el 1 y logaritmo en base 2 de 1 ¿Cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con una función exponencial ¿Cierto? Recordando que esto es lo mismo que 2 2 elevado a y y es igual a x Entonces acá si tengo logaritmo en base 2 de 1 voy a escribir 2 2 es igual a y y y eso es igual a perdón 2 elevado a y y eso va a ser igual a 1 Entonces me queda 2 elevado a y igual 1 y 2 me va a quedar entonces a este lado 2 elevado a y y sabemos que 1 es lo mismo que 2 elevado a 0 ¿Sí? Porque cualquier número elevado a 0 es 1 Entonces lo que debo hacer es expresar este número o la x como una potencia de la misma base de la función ¿Sí? Entonces el 1 en vez de escribirlo como 1 yo lo expreso como 2 elevado a 0 ¿Sí? Recuerden que estos dos son expresiones equivalentes Entonces me queda 2 elevado a y es igual a 2 elevado a 0 y como hay una igualdad se puede asumir o se asume mejor dicho que estos valores son iguales por lo tanto y vale 0 ¿Sí? Cuando x cuando x vale 1 y vale 0 Segunda evaluación Vamos a evaluar entonces esta misma función pero para x igual 2 ¿Bien? Y me queda entonces logaritmo en base 2 de en vez de x 2 logaritmo en base 2 de 2 ¿Bien? ¿Cómo lo resuelvo? También a través de una función exponencial Entonces voy a escribir 2 que es el 2 que está aquí elevado a y elevado a y es igual a 2 igual a 2 ¿Bien? 2 elevado a y es igual a 2 y como tengo que expresar este número como una potencia de la misma base también en base 2 la voy a escribir como 2 elevado a y me queda tal cual y en vez de 2 voy a escribir 2 elevado a 1 ¿Sí? Y como hay una igualdad acá estas expresiones son equivalentes por lo tanto puedo decir que y vale 1 y vale 1 entonces cuando x esta sería la x en la función vale 2 y vale 1 ¿Sí? Y último ejemplo último ejemplo cuando x vale para x igual 4 ¿Sí? Voy a empezar en la función x igual 4 ¿Y cómo resuelvo eso? Con la función esta maravillosa función exponencial me va a quedar 2 elevado a y igual 4 me queda 2 elevado a y igual 4 y sabemos que 4 expresado como una potencia de base 2 es lo mismo que 2 elevado a 2 porque 2 elevado a 2 es 4 por lo tanto me va a quedar acá abajo 2 elevado a y es igual a 2 elevado a 2 porque 2 elevado a 2 es 4 es lo mismo y entonces como tengo una igual acá ¿Cierto? Estas expresiones son equivalentes y puedo decir que y es igual a 2 ¿Sí? Entonces cuando x vale 4 y vale 2 ¿Sí? Y se nos está acabando el tiempo de la clase así que nos vamos a alcanzar a ver ese ejemplo les voy a pedir que hagamos este último ejercicio lo siento al profesor que sigue para poder terminar la clase ¿Sí? A ver vamos a ver que hay un ejemplo más sencillo no ya nos vamos a alcanzar a ver el ejercicio chicas lo siento mucho bien se nos acabó el tiempo de la clase nos quedaron algunos objetivos que ver que son evaluar bueno evaluamos una función logarítmica ¿Sí? Eso lo hicimos recién cuando lo expliqué y nos quedó pendiente la gráfica ya los invito a verlo en alguna cápsula o a estudiar ustedes por su cuenta las funciones logarítmicas ¿Bien? pero logramos sin duda muchos de nuestros objetivos así que Luna Jimena Joana y Fernanda las felicito por la clase de hoy espero que hayan tenido una noción de qué son las funciones logarítmicas y qué son las funciones exponenciales y ahora a practicar y a prepararse para sus pruebas ¿Bien? Que les vaya muy muy bien un beso muy grande y nos vemos la próxima semana en nuestra última clase que les vaya muy bien y cuídense mucho